Hola chicas, vamos a aprender a hacer un sujetador de lentes Collar de lentes, straps, bueno, como le digan Para esto vamos a necesitar un hilo, que sea a su preferencia algo sedoso Puede ser hilo de macramé, tripolino Algún hilo que cuando yo lo queme, con un encendedor En su preferencia se derrita Para que se derrita así Puede ser también este otro tipo de hilo Que es un hilo como forrado También sirve Lo importante es que no sea más grueso Para que alcancen a pasar las mostacillas Ya que no se pueden pasar con agujas Se tienen que pasar directamente en el hilo Entonces vamos a usar este hilo Aproximadamente un metro Un metro aproximado de este hilo Ahí le vamos a quemar las puntitas Para que puedan pasar las mostacillas y no se nos desarme Además vamos a necesitar Tapanudos Como estos Como estos Y cositas para sujetar los lentes Ahí en transparentes Y en negritos Se usan dos por sujetar lentes Yo en este caso En los que ya tengo hecho Usé unos tornillitos Unos colitas de chancho Que le dicen Que son de alambre Para hacer los cierres Porque no tenía tapa nudos Pero Es más simple con tapa nudos De todas maneras Estos son los que usé Que vienen así Ok Ahora lo vamos a hacer con tapa nudos Para que sea más sencillo Bien Tenemos el Hilo Y vamos a utilizar mostacillas ¿Qué mostacillas? Las grandes Las mostacillas grandes ¿Calibradas? No No es necesario Y Alguna perlita Cristal Pelotita Que tengan por ahí Yo en este caso Tengo cristalitos Entonces Como vamos a usarlo De un color azul Voy a usar uno blanquito Voy a dejar mis cajitas aquí Y voy a meter una pelotita grande Por El orificio Ok Vamos a meter ahí Y vamos a llevarlo A la mitad Junto las dos puntas Y ahí tengo La mitad Voy a trabajar con las dos puntas ¿Por qué? Porque como el sujetalente Se ve por ambos lados de la cara Lo ideal es que sea igual Entonces Vamos a hacer 30 centímetros de extensión De mezcla de mostacillas Y para que sea igual Vamos a trabajar con las dos puntas ¿Qué quiere decir esto? Si yo en un lado En un lado Meto dos mostacillones Celestes Azules Dos En el otro lado También Tengo que meter dos Y así Me cercioro De que queden iguales Uno Y dos Luego Voy con otro color Cuando los mostacillones Me funcionen A veces vienen tapados O a veces no pasa el hilo Ahí sí Y fíjense Tengo dos Y dos ¿Cierto? Vuelvo a mis dos puntas Y voy a meter dos blancas En una Y en el otro lado Otras dos blancas Entonces esto va quedando así Se fijan que de un lado Es igual que el otro Se entiende la idea De esto Vamos a hacer Una medida De 30 centímetros Solo de mostacillas Esto ya lo tengo adelantado En otro color Es igual En un lado Y en el otro Cuando lo medimos Con una cunchita de medir Que también es necesaria Que siempre la tengan Yo mido una extensión a otra Y mido 30 30, 32 Es más o menos La medida que va detrás Del cuello Entonces Cuando ya llegamos ahí Seguimos trabajando De la misma manera Poniendo pelotitas A un lado y al otro A un lado y al otro Entonces por ejemplo Como esta es verde Que se desenfoca Ahí Como esta es verde Yo por ejemplo En este caso Tendría que meterle Alguna pelotita Algún cristal verde Entonces pongo Un cristal verde En un lado Y un cristal verde En el otro ¿Cierto? Cosa de que Me vaya quedando De igual manera En los dos lados Así ¿Ven? Y mostacillas Mostacillas Hasta llegar A una medida Más larga Como esta De acá ¿Ven? Tengo los primeros 30 centímetros Y luego Empecé a poner Mostacillas Y pelotitas Grandes Brillitos Hasta llegar Al final ¿Cuánto mide esto? En total Si lo partimos A la mitad Esto mide 37 por lado El largo total Es variable Siempre que sea De 65 Hacia 85 Más o menos Puede ser El largo total De nuestra correa Lo ideal Es que sea Según la persona Porque hay personas Que tienen Que los prefieren Más cortito O más largo Ahí lo van haciendo Según su preferencia Pero siempre arriba De 65 O 70 Incluso Hasta 85 Si no ya es muy largo ¿Ok? Si lo van a hacer Todo igual Pueden trabajar No sé Si lo van a hacer Solamente con Mostacillas negras Por ejemplo O mostacillas blancas Podríamos perfectamente Trabajar solo Por un lado Si lo van a hacer De distintos colores Y mezclando Esto sirve mucho Para los restos De materiales A veces que nos quedan Se puede hacer De esta manera Que vaya quedando A la par Y trabajando Con ambas puntas Ahora Lo que yo voy a hacer Es cerrar Para esto Voy a meter El tapanudo Que les mostré Al principio El tapanudo Viene de esta manera A ver si me enfoca La cámara Ahí Viene de esta manera Siempre viene así Como abierto Y nosotros Nos vamos a meter Por la parte De atrás Por aquí Yo meto el hilo Por ahí A ver Ahí se enfoca Por ahí Entonces Meto el hilo Por ahí Y queda Así Y aquí Voy a hacer Un nudo Con la ayuda De una aguja Voy a pinchar Donde quiero Que quede Así Y voy a hacer El nudo ¿Cómo hago el nudo? Tengo el hilo Bordeo La aguja Hago Un nudo Normal Tiro Tiro Y empujo Hacia la aguja Empujo Empujo Aprieto Y saco Mi aguja Y ahí está El nudito Por seguridad Vamos a hacer Otro más Entonces ¿Qué hacemos? Pinchamos De nuevo En el nudo Cosa que El próximo nudo Se haga Sobre Y de nuevo Tengo el hilo Tengo el hilo Doy la vuelta Doy la vuelta Hago el nudo La aguja está Adentro Tiro el hilo Empujo Tiro 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 Empujo Saco La aguja Y ahí está Ahora Corto Con la tijera Sin miedo Cuando ya El tapanudo No pasa Para acá Ya podemos Estar seguras De que Nuestro trabajo No le va a pasar Nada Entonces Cortamos Y con harto Cuidado Quemamos Un poquito Ahí Ahí Para que nuestro nudito No se desarme Probamos que no se desarme Y tenemos esto ¿Cierto? Con un alicate Vamos a apretar Un alicate plano Tratamos de que el nudo quede dentro Y apretamos Apretamos ahí Y le vamos a poner Una argolla La argolla Para abrirla Correctamente La vamos a tomar De un lado Y con otro alicate Ahí Con otro alicate Por el otro lado Movemos un poquito Así Y queda abierta La argolla Metemos Por la argollita Que tiene el tapanudo Y a la vez Metemos Nuestro Gomita Gomita De El portalente Cerramos De la misma manera Y ahí Queda cerrada La argolla Bien El otro lado Lo hacemos De la misma manera Estiramos bien Para que las mostacillas Queden Así Unclado Solamente Tomamos El otro Tapanudo Que tengamos Voy a agarrarlo De aquí Nos metemos Por la parte De atrás Del tapanudo Tirando Tirando un poquito No mucho Tampoco Ponemos La aguja Dentro Doy la vuelta Hago el nudo Tiro Empujo Tiro Empujo Hasta que mi nudo Llega Donde tengo La aguja Lo ideal Es que quede Más abajo Entonces Como no me quedo Donde yo quiero Saco La aguja Lo ubico Más abajo Y vuelvo A hacer el nudo Paso Paso el otro Nudo Ahí Tiro Y tiro Y ya me quedaron Los dos nudos Juntos Va a quedar Un poquito Así Pero esto Le va a dar Movilidad Al Porque si esto Queda muy Tenso Esto no se Mueve Ven Queda como Tieso Igual No es malo Que quede Con ese restito Vamos a cortar Con la tijera Le voy a hacer Otro nudito Más Aquí Por si acaso Corto Con la tijera Un poquito Más allá Nunca Nunca Encima del nudo Sino con Unos milímetros Más allá Y ahora Quemo 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 Y ahí Para que quede O sea Ya Aprieto Con el alicate Aprieto Con el alicate Aprieto Con el alicate Ahí me quedó Una colita De plástico La voy a cortar Ahí Y nuevamente Pongo una argolla La cual voy a abrir De la misma manera Tomo la argolla Por un lado La tomo La tomo por el otro Y abro Meto mi Mi tapa nudo Ahí Y Pongo la otra Gomita Estas gomitas Son iguales Por ambos lados No tiene un lado Correcto Para Los dos O sea Los dos lados Son correctos A eso A eso voy Si la pongo Por uno Por el otro No No tiene No tiene problema Listo Y ahí tendríamos Listo Nuestra Corredita De Lentes Como se usan Estas Voy a sacar Mis lentes Se ponen En las varillas De los lentes Y ese tornillito Que tiene ahí Se corre Para petar Y En el otro lado Lo mismo Ahí Y ahí queda ¿Vieron? Espero les haya gustado Nos vemos en otro video